Hola queridas amigas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Equinita. El día de hoy les voy a mostrar un diseñito de uñas bastante rápido y bastante práctico que te dará una apariencia de uñas super largas y es en un fondo blanco. Lo que vamos a utilizar es un esmalte blanco, en este caso tengo el de Opie y un aplicador de diseños en color negro, este es de Unique. Bien queridas amigas, espero que les guste bastante este diseño y nos vemos prontito. No se olviden siempre utilizar una base o un fortalecedor de uñas para no maltratar sus uñitas queridas amigas. Eso es todo, nos vemos prontito, bye. Comenzaremos utilizando un fortalecedor de uñas, en este caso es de Opie. A continuación utilizaremos en color blanco el fondo ya que como ustedes pueden apreciar el color básico es el blanco en este diseñito tan sencillo, bien. Le daremos dos capas para que quede completamente blanco. Ahora sí esperaremos que seque. Ahora sí, con un aplicador de diseño de manicure vamos a utilizar este esmalte color negrito para hacer los trazos finos de manera vertical. Bien, dicho sea de paso, este diseño nos ayuda a una apariencia de uñas mucho más largas. En el caso de que tus uñas no sean tan largas, te va a dar una apariencia de uñas largas y en el caso de que tus uñas ya de por sí sean largas, bueno, se van a ver mucho más larguitas. Bien, comencemos. Y bien queridas amigas, este sería el diseño en un color, en un color sencillamente blanco y negro, bastante práctico, miren, ustedes pueden ver, es bastante sencillo y rápido de hacer, solo necesitas tener un trazo directo, un trazo rápido y verás que te saldrá bastante directo. Bien queridas amigas, espero que les haya gustado este diseño bastante rápido y nos vemos prontito. Bye.